Bueno mis queridos amigos, continuamos con este programa que ha sido tan interesante porque ha tenido de todo, ha tenido las noticias, ha tenido lo que ha sucedido en Colombia, mis queridos amigos, todo, pero yo quiero hablar en este momento a ustedes del Festival de Venezuela, que es realizado por primera vez en el año 1991 en la ciudad de Miami, es considerado la fiesta más grande de la comunidad venezolana realizada fuera de su país, tiene como objetivo brindar a los venezolanos y a los hispanos en general un ambiente familiar para disfrutar de la mejor comida venezolana y latinoamericana, música y manifestaciones culturales. La primera vez que se realizó el festival hace 24 años fue en un rancho al aire libre en Kendal, donde los organizadores estimaban asistieran un máximo de 50 personas, pero para mayor sorpresa la asistencia fue masiva y cientos de personas se hicieron presentes. Para aquel momento degustar la gastronomía venezolana era algo que no podía hacerse todos los días, no existían tantos sitios de comida venezolana en la ciudad y tener la oportunidad de hacerlo en este evento era algo especial para los venezolanos fuera del país. A lo largo de los años se ha variado la locación del festival, se han realizado en grandes plazas como en Byfront Park, en el antes llamado Parque Jaycey Bermúdez, el Sun Life Stadium, el Miami Park entre otros. Grandes artistas también han sido partícipes de este festival, José Luis Rodríguez, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Rosa, Huaco, Chino y Nacho, Luis Silva, Caramelos de Cianuro, Servando y Florentino son algunos de los que han estado presentes en nuestro escenario. El Festival de Venezuela ha logrado mantener un sello de calidad durante estos 24 años ofreciendo una gran fiesta en donde grandes y chiquitos pueden disfrutar un día diferente. Todo aquel que asiste al Festival de Venezuela encontrará diversos kioscos donde la artesanía, típica manualidades y una gran variedad de gastronomía son los protagonistas. Este año estaremos en un gran homenaje al sonero del mundo, Oscar de León. Entre los artistas invitados tendremos a Caramelos de Cianuro, Rumi Olivo, Argenis Carrullo, Juan Carlos Salazar y muchos más. Es importante recordar que los menores de 12 años, las personas de la tercera edad y el estacionamiento para todos es completamente gratis. Así que los esperamos, mis queridos amigos, en el Festival de la Libertad de la Independencia de Venezuela en el TA Miami Park. Así, amigos míos, que me queda poco por decir, solo que nuestro mundo sigue siendo grande y hermoso. Y a pesar de todo lo que escuchamos, prepárense ustedes para disfrutar de un 4 de julio que sea bueno, muy patriótico para los que llegamos a este país, valorar lo que nos han dado. Nos han dado un espacio para vivir en libertad. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Feliz noche. Este programa fue presentado por Menta y Canela, Nail Salon. Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest. Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest. Yatsu López se viste en De Moda Miami. Vestuario y accesorios para la mujer de hoy.